Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en un video de reacción de rap. Esta vez le toca a Majin Buu del canal del doble cero, lo acabo de subir hace 5 minutos así que justo estaba viendo a ver si había nuevos videos y boom, me encuentro con el rap del doble cero de Majin Buu. Así que bueno, obviamente no va a haber suscriptores que me lo recomendaron porque recién salió el video, pero bueno, ya va a haber más oportunidades para que me dejen ahí sus comentarios. Como siempre, igual saben que siempre los pongo. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué onda con este rap. Empezamos en 3, 2, 1, va. Vamos a ver. Rimas de doble cero que siempre son geniales. Terrible, no hay gente. Desde hace más de 5 millones de años está haciendo estragos para liquidar a la humanidad. Con un poder inigualable nada lo va a parar, pues este pérfido demonio es solo pura maldad. Y así fue Bibi, 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 Buuu, despertado para acabar con la luz, inundar al mundo con la oscuridad. Derramando caos por doquier sin limitante en el rival. La maldad incontrolada está para su amor. Alguien dejó de obedecer para hacer lo que quieras. Así sembró la destrucción total por cada tramo. Todavía nadie en el planeta que se lo impidiera. No se enfrentó y derrotó a los verdes de Yoshi. Sin sospechar que el absorber los marcaría su fin. Pues la bondad de aquellos seres redujo su gran poder. Y así Bibi, Bibi, logró sellar su cuerpo otra vez. No lo podrán parar. Él es fútbol. Sin mortal demonio. Su gran agilidad. Y actitud. Son un problema gigante. Su iniestro sin igual. Él es fútbol. Derramando acción. Plasticabilidad. Y efectú. Con una mente arrogante. Estudio de una eternidad sellado bajo cuatro llaves. Hasta que un malvado hechicero ejecutó su plan. Robando la energía de guerreros que eran clave. Para poder concretar al fin aquel maligno afán. Despertó de su letargo y trajo la destrucción. Arrasando con ciudades sin ninguna compasión. Se cansó de que lo manden y asesinó a Bibi D. Quedando finalmente libre para combatir. A los guerreros Z. Que protegen al planeta. Pero al demonio por ninguno de estos lo inquieta. Por un enfado liberó su contraparte maligna. Y debía enfrentarse a él más ninguno se resigna. Hasta que uno de los dos se proclamó el vencedor. Y se devoró al otro alcanzando una fusión. Tan bestial y poderosa que jamás se había visto. Supergup vino a acabar con todo y ya está listo. No lo podrán parar. Él es fútbol. Sin mortal demonio. Su gran agilidad. Y actitud. Son un problema gigante. Siniestro sin igual. Él es fútbol. Derramando odio. Plasticabilidad. Él es fútbol. Con una fecha arrogante. Ya entró a contención que este dio la talla. Buscaría el ganador de esa terrible batalla. Contra Gonjale fue duro pero su poder oscuro. Pudo más y logró derribar a aquel tremendo muro. En apuros lo puso vellido nuevamente. Mas él tenía una fuerza sorprendente. Pero fue absorbido por el infame villano. Sometido al interior del cuerpo del demonio insano. El que no esperaba que le quitaran su poder. Mas de forma paradójica volvió a renacer. Aquella bestia infernal para exterminar todo. Y que Goku con Vegeta pelearon codo con codo. Eran capaces de vencer a tanta inmible amenaza. Y sin otra solución que realizar la Genkitama. Tuvieron que juntar la energía de las masas. Y así eliminar a Pooh poniendo fin a tanto drama. No lo podrán parar. Él es un inmortal demonio. Su gran agilidad. Y actitud. Son un problema gigante. Siniestros sin igual. Él es un derramando opción. Plasticabilidad. Y efectú. Con una fenta arrogante. Ok. Y con este creo que ya son todos los villanos. No sé si Z también ya estuvo. Pero por lo menos la gran mayoría de villanos ya hizo doble cero. Genial video. Ok. Y ese fue el rap de Majin Buu del canal de doble cero. Muy bien. Como siempre. Creo que el único de los villanos que le falta sería Cell. Y ya estarían todos. Igual seguramente alguno que otro más faltará. Pero creo que la mayoría ya están. Obviamente les vamos a dejar 10 estrellas. Creo que es la primera vez que subo un video tan rápido. Después de que doble cero lo haya subido. Y bueno. Creo que la mejor parte para mí fue esta. En apuros nos puso Bellito nuevamente. Ma'chel tenía una fuerza sorprendente. Pero fue asumido por el infame villano. Sometido al interior del cuerpo del demonio insano. El que no esperaba que le quitaran su poder. Más de forma paradójica volvió a renacer. Aquella bestia infernal para exterminar todo. Que Goku con Vegeta pelearon codo con codo. Eran capaces de vencer a tanta inmible amenaza. Y sin otra solución que realizar la Genkitama. Tuvieron que juntar la energía de las masas. Y así eliminar a Goku poniendo fin a tanto drama. Y sin más nada que agregar vamos a dejar el video acá. Como siempre me pueden dejar un like. Suscribirse al canal. Dejarme más recomendaciones por ahí abajo. Y bueno nada. Gracias por estar ahí como siempre. Y vamos por esos 5000. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.